Y continuamos con otro reportaje desde algún punto del país con el reportero vacacionista. Bueno, en mi vuelta de bicicleta de vacaciones, me vine para acá para la cinta costera 3, este es un lugar chévere, favorito, ahí está, la bóveda. Debe estar allá. Pero yo quiero que vean esto, para la gente que no sabe. Ok, déjenme acercarlo un poco. Vamos a ver si logro un buen acercamiento. Eso que usted ve ahí, eso que usted ve ahí, actualmente es un hotel nuevo. Hotel, aquí está, ahora sí. Un hotel nuevo, un hotel de lujo, en verdad. Bueno, eso antes, era el club de clases y tropas. Después de la invasión fue destruido y también cabe destacar y señalar que esto, antes de ser el club de clases y tropas, era el club unido. Ahora este es un hotel nuevo, así que a toda la gente de la vieja data de la fuerza de defensa, que conocieron y fueron al club de clases y tropas, sepan que esto era el club de clases y tropas. Ahora es un hotel bien, esa escalera que usted ve ahí, medio amarilla. Por esa escalera, uno bajaba a la piscina del club de clases y tropas. Me imagino que ahora uno baja a la piscina de este hotel. Así que bueno, para que usted la viva y sepa. ¡Suscríbete al canal!